Si dices que lo hice con amor, bueno, está bien, no sé, está bien Daniela Quintanilla es mi ex amigo, por creerse dictadora ¿Qué cosa? EnergizerNightRace.com ¿Cómo se escribe? Energizer O G Z Night N-I-G-H-T Race R-A-C-E Más energía, más kilómetros, más luz, más Energizer Esto sí es Tiempo Positivo N-Planeta Corre, corre, corre Ilumina Perú Este sábado 31 de mayo Te empezamos con tiempo Participa en la carrera nocturna Energizer Night Race 8K La carrera va a ser cubierta por IEsp 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 Primero decía Roder, Utah, Causa Y después decía Papi, cielo, rorro Pero eso no puede significar que sea tu ex amigo Pero Sí, si hay un interés romántico quizás Ah, puede ser que sí Si hay un interés romántico, sí Darío Ayala Es mi ex Adiós La carrera va a ser cubierta por IEsp Tiempo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!